Buenos días y un saludo a todos. Bueno, hoy voy a seguir hablándoles de una parte, un apartado de la histeria. Antes de empezar esto, quiero decirle, porque luego al final lo mismo se me puede olvidar, que el próximo vídeo, quizá los dos próximos, voy a hablar del todo, de los trastornos obsesivo-compulsivos que muchos de vosotros me lo habéis solicitado. Por tanto, el próximo vídeo irá sobre ese tema. Ya para que aquellos que me lo han pedido, pues que estén atentos, dentro de dos, tres semanas tendremos un vídeo sobre este tema. Bien, entonces decía que hoy quiero seguir hablándoles de la histeria, de un caso particular de la histeria. Lo he titulado Seducción y Fuga. Yo creo que cuando hablamos de estos casos, en particular de este del que ahora les diré, no debemos tratarlo de una forma superficial, ni tampoco haciendo una caricatura de la relación hombre-mujer o de la mujer solo, sino que es algo mucho más importante y mucho más profundo, y que afecta de una forma importante a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Por tanto, debemos abordarlo con profundidad, con sesatez, con respeto y con delicadeza. Lo digo porque este caso concreto se presta así a abordarlo de una forma como de conversación en un bar, hablando entre amigos o hablando entre amigos y amigas, así un poco de una forma muy caricaturesca. Bien, entonces, ustedes habrán oído hablar, habrán comentado, o es raro no haberlo oído, este tipo de situación en la que se dice que hay mujeres que son unas calientabraguetas, podemos decir otras palabras. Y habrán escuchado también interpretaciones de esta situación, de por qué esto es así, de por qué sucede, etcétera, etcétera. Esto es verdad que se da, no es una cosa que se la inventen aquellos que hablan de esto, no, es real, es auténtica. Y se da, yo diría incluso, más de lo que se dice, porque no solamente está esa situación concreta en la que una mujer seduce a un hombre, sino como ahora verán, hay otros muchas modalidades de esta situación que suelen ser incluso más complejas, porque la situación en la que están son mucho más complejas. Les hablaré ahora de esto. Pero en principio les voy a hablar de esta situación. Mire, vamos a tomarlo como si tuviéramos en el teatro. Esto es como una obra de teatro, una obra de teatro que tiene tres actos. El título de la obra es Seducción y fuga. Y el primer acto vamos a llamarle la seducción. Y allá en ese teatro aparece en primer lugar, aparece un hombre y una mujer. Este teatro es la calle, es un bar, es un pad, es un lugar de baile, es un lugar de trabajo. Cualquier lugar donde hayan hombres y mujeres puede ser un teatro apropiado para esta obra de seducción y fuga. El primer acto, como he dicho, lo titulo la seducción. Una mujer, hay una mujer, hay un hombre, y la mujer tiene un comportamiento muy seductor. Pero, perdón, muy seductor. ¿Cómo es esta seducción? Es sobre todo a través de su cuerpo. Es una mujer que, con sus movimientos, con su forma de vestir, con sus, digamos, también con su palabra, provoca en el hombre un deseo importante hacia ella. Este sería el primer acto muy resumidamente, muy sintéticamente. ¿Cuál es el segundo acto? El segundo acto es, lo llamo, interpretación y respuesta. En este caso, interpretación y respuesta del hombre. El hombre ve este comportamiento tan seductor, tan claramente seductor, y hace una interpretación de este papel de la mujer, de este, digamos, personaje de la mujer. Y dice, ah, esta mujer lo que me está queriendo decir es que quiere ligar conmigo, o quiere hacer el amor conmigo, quiere llevarme a ese escenario de estar junto y hacer el amor. Esta es la interpretación que hace el hombre de esta forma de actuar la mujer. Este sería el segundo acto. El tercer acto es la fuga. La mujer ve que el hombre ha interpretado esto de su comportamiento y rápidamente, cuando digo rápidamente no quiere decir inmediatamente, pero quiero decir que normalmente hay una fuga, hay una fuga que puede ser en ese momento como que la mujer cambia de tercio, aunque este escenario de la seducción y la fuga puede durar incluso tiempo, puede durar incluso mucho más tiempo. Pero bueno, ahora me estoy fijando en este momento concreto. Y entonces la mujer, en este tercer acto, que he llamado fuga, lo que hace es que se marche, que dice, ¿Cómo es posible que este hombre haya interpretado lo que yo estoy haciendo así? ¿Cómo es posible que esté interpretando mi comportamiento de esta manera? Esto no le gusta, esto hace que ella se sienta mal, y entonces tenemos la fuga. Bien, vamos ahora a intentar hacer un análisis de esto, para que tanto los hombres como las mujeres no trivialicemos esto, y podamos realmente tener relaciones mucho mejores y mucho mejor entendidas, porque aquí hay un malentendido muy claro de la interpretación que puede hacerse de esta situación. En primer lugar, diré que lo que hace la mujer es algo muy inconsciente, es decir, la mujer tiene una conducta, está manifestando, y es verdad, una seducción de ese hombre, pero lo que pasa es que la está haciendo desde su inconsciente, desde un deseo inconsciente que para ella no es conocido, no lo ha hecho consciente, no se da cuenta muy bien de lo que está haciendo, no sabe de dónde procede el origen y la génesis de ese movimiento, de esos movimientos que ella está haciendo, y por tanto, es por eso por lo que ella misma, cuando el hombre tiene esa interpretación y esa respuesta, se queda realmente extrañada, como diciendo, ah, pero claro, desde fuera, desde fuera se ve mucho más claramente lo que la mujer está haciendo que desde ella misma, porque ella está haciendo estos movimientos, sobre todo desde esa parte inconsciente de su personalidad, y por tanto, ella no es consciente, no es muy consciente de lo que está haciendo. Fíjense, fíjense que en este comportamiento hay una serie de síntomas, hay una especie de síndrome, todo esto que la mujer hace, todo esto y lo que ella siente, y es como un conjunto de síntomas, es decir, un síndrome, y es una especie de compromiso entre su deseo y la defensa frente a ese deseo. La mujer efectivamente quiere seducir a ese hombre, es verdad, lo quiere seducir, pero está expresando, está erotizando su comportamiento, está teniendo un comportamiento donde expresa un deseo, pero ese deseo lo manifiesta de una forma como un compromiso, un compromiso entre ese deseo claramente erótico y sexual y la defensa que hay en ella, en otra parte de la personalidad de ella frente a ese deseo. La unión y la síntesis del deseo sexual y la defensa frente a ese deseo, ese compromiso nos da la explicación del comportamiento de la mujer. ¿Qué quiero decir? No es un comportamiento claro, no, no es un comportamiento en el que una mujer claramente y conscientemente esté diciéndose a sí misma, a mí me gusta este hombre, voy a seducirlo, porque quiero hacer el amor con él, sea hoy, mañana, o cuando sea. Y hay una clara conciencia de eso, y hay toda una, vamos a llamarle, una táctica si se quiere, un modo de relación en el cual se quiere conseguir eso. Eso no es lo que esta mujer con una estructura histérica está haciendo, no, no, no es eso, no es eso. Aquí hay todo una parte inconsciente, una parte desconocida para ella misma, para ella misma, que se expresa, pero que en el fondo ella misma tampoco sabe cuál es la génesis, ni tampoco sabe de dónde muy bien, de dónde procede todo ese problema, toda esa problemática y qué hay detrás de esto, de esto. Por tanto, no es una situación natural, no es una situación normal, la situación normal sería esta que les he dicho, donde hay una clara apuesta por tener un deseo y querer llevarlo a cabo, puede ser en el hombre, puede ser en la mujer, puede ser en los dos, pero aquí no, aquí hay otra cosa, la mujer está queriendo expresar otra cosa mucho más compleja y mucho más, menos conocida para ella misma. ¿Qué es lo que quiere la mujer con esto? Porque, en principio, lo que quiere es realmente, como he dicho, despertar el deseo del otro hacia ella. Y, en primer lugar, como he dicho, ella no puede expresar este deseo de una forma normal, sino que lo expresa de una forma soterrada, de una forma con ese compromiso que les acabo de decir. Pero, detrás de ese deseo donde está lo sexual, lo erótico, hay también otras cosas muy importantes para esta mujer, y es el deseo de ser mirada, el deseo de ocupar un lugar en la mente del otro, el deseo de ser valorada, el deseo de ser importante para el otro. Y todo este comportamiento, todo este deseo que hay alrededor de esta especie de teatro, es justamente lo contrario a un conflicto muy importante en la vida de estas mujeres que ha habido. ¿Y cuál ha sido ese conflicto? Pues lo contrario a esto, una situación de soledad, una situación de falta de valoración, una situación de no haber sido deseadas, una situación de no haber sido tenidas en cuenta miradas y por tanto ha habido abandono, ha habido falta de amor, no ha habido ese deseo incondicional, ha habido vacío, ha habido soledad, ha habido tristeza. Por eso este tipo de mujeres están queriendo crear una situación que ellas no han tenido, que les ha sido usurpada, que les ha sido robada, que les ha sido quitada. Esta situación se refiere sobre todo a la relación con su madre. Fíjense, el otro día hablaba yo con una colega justamente de esto, le comentaba que iba a hacer un vídeo sobre esto y ella me decía que ella pensaba que detrás del comportamiento aparente de la estructura histérica hay una defensa frente a una depresión. Es decir, la histérica o la mujer histérica en el sentido en el sentido vamos a llamarle un patológico de la palabra o no normal de la palabra ¿qué es lo que pasa? Que todo este comportamiento que ella tiene está defendiéndose de todo una especie de temor a deprimirse y por eso justamente hace todo lo contrario a eso. La estructura histérica en las mujeres con una estructura muy histérica tienen un comportamiento muy extrovertido muy teatral tienen bastante éxito en las relaciones sociales no demasiado profundas pero tienen bastante éxito son admiradas incluso dentro de los grupos porque tienen iniciativa son decididas para tomar decisiones para vamos aquí vamos allá vamos a hacer esto vamos a hacer otro en este terreno tienen un gran éxito es decir tienen un comportamiento como muy extrovertido a veces como muy lanzado hacia afuera pero ojo porque esto como decía esta colega puede ocultar todo lo contrario todo esto es un sistema defensivo son formaciones reactivas frente a un abandono a una tristeza a una soledad a una haber sido deseadas valoradas tenidas en cuenta miradas es decir eso que todo ser humano necesitamos para constituirnos como tales para constituirnos como seres humanos para constituirnos como sujetos para tener una subjetividad sana para tener un mundo interno sano esto les ha sido usurpado sino totalmente si en parte y por eso quizá mi colega tenga razón al decir esto fíjese que aquí también podemos hablar de que esto aquí estamos hablando le recuerdo aquí a aquellos que no han visto el vídeo éxito fracaso y complejo de Edipo y otro que tenemos en el blog sobre el Edipo le recuerdo les quiero decir que lo vean para entender esto que voy a decir ahora la personalidad histérica está reeditando una forma de haber vivido lo que llamamos complejo de Edipo fíjese que en el complejo de Edipo de la mujer de la niña la niña sale el primer objeto de amor tanto para el niño como para la niña pero en este caso lo de niño está en esa relación con la madre el primer objeto de amor es la madre y entonces poco a poco en muchas otras la niña queda defraudada queda defraudada de eso por estas razones que les he dicho por eso experimenta toda esa soledad etc y entonces hace un movimiento hacia el padre si el padre es un hombre atractivo en su personalidad en su carácter incluso en su físico si es un hombre atractivo en su personalidad la niña hace ese segundo movimiento hacia el padre pero ojo porque en ese segundo movimiento la niña puede quedar atrapada ¿qué quiere decir atrapada? pues que puede quedar seducida por ese padre bien sea una seducción consciente o una seducción más inconsciente y la niña puede quedar un tanto como como esa princesita de papá hay muchas expresiones en el lenguaje vulgar y corriente que nos hablan de esta situación y puede quedar ahí enganchada seducida por ese padre y no poder realmente hacer el tercer movimiento que es volver a la madre para identificarse con ella y constituirse como mujer con una subjetividad con una personalidad de mujer de mujer esto tendría que poder hacerlo volviendo a la madre y pudiendo vivir esa tercera fase primera fase relación con la madre segunda fase de la madre al padre tercera fase del padre a la madre es ahí donde se constituye la personalidad de la niña pero muchas veces este tercer movimiento no se puede hacer o se hace más y entonces la niña queda un poco en una situación donde no ha podido realmente estructurar su feminidad y queda de alguna forma en una especie de ambivalencia con respecto a lo masculino y lo femenino una especie de ambigüedad una especie de no estar claramente en el mundo de lo masculino ni tampoco claramente en el mundo de lo femenino porque es una mujer y esto luego tiene graves consecuencias en esta mujer en este tipo de mujeres mire esto que les he dicho y que lo he hecho así como si fuera un teatrito como he dicho al principio esto es una situación muy concreta pero el problema de la mujer histérica no es solamente un problema que nos circunscribamos que nos concretemos en este tipo de situación de digamos de seducción un hombre y una mujer no por ejemplo esto se da en muchas parejas esto se da en muchas relaciones en el trabajo esto se da en muchos matrimonios en muchas parejas sean parejas de hecho matrimonios parejas que lleven muchos años o que lleven poco tiempo de relación y además tiene otras modalidades no solamente esta que he dicho voy a voy a describirles algún tipo de modalidad de esto por ejemplo mire en las parejas en las parejas hay hay parejas que tienen un grave problema ¿por qué? porque hoy evidentemente como vean estoy hablando mucho más de la mujer porque la mujer de esta pareja es una mujer con una estructura histérica con un problema de este tipo y qué pasa con este tipo de mujeres pues que lo que ocurre es que les ocurre lo mismo que en esta situación que he descrito que no pueden realmente entregarse al hombre no pueden realmente establecer una relación en la cual invista a ese hombre de amor y de deseo de deseo en todos los sentidos de deseo sexual también sino que su relación es una relación en la que no pueden entregarse del todo se establece un muro entre ellas y ese hombre el hombre queda muchísimas veces insatisfecho y el hombre muchas veces se cabrea se irrita y muchas veces y esto se lo puedo decir con conocimiento de causa algunos hombres con este tipo de mujeres lo que hacen es que se buscan un amante o se buscan otras relaciones por ahí esto también lo he podido conocer a veces en la clínica bueno entonces que pasa pero por qué ocurre esto ocurre esto porque esta mujer estoy hablando ahora de las parejas de los matrimonios etcétera en relaciones ya estables esta mujer tiene miedo miedo por dos razones por una por una porque no puede expresar su deseo sexual su deseo sexual su deseo sexual está avergonzado está realmente culpabilizado y además a veces es un deseo violento hay una especie en este tipo de problemática hay una especie de ninfomanía pero la ninfomanía que podemos decidirla con un deseo sexual excesivo incluso violento en algunas mujeres en las mujeres que tienen una avidez tremenda en relación a las relaciones sexuales estoy pensando ahora en una mujer que conocí hace tiempo que recuerdo que decía cosas como esta decía por ejemplo un buen día cualquier día de la semana decía bueno me voy ahora mismo a lo mejor a las doce la una de la madrugada decía me voy ahora mismo porque estoy desesperado y tengo que buscarme un hombre para hacer el amor esta noche y se iba y se vestía y se iba por ahí a ligar y era como un impulso irrefrenable que ella sentía y que no podía realmente reprimir de ninguna forma y hasta que no lo saciaba no se quedaba tranquila y esto lo repetía y lo repetía y lo repetía era muy frecuente en esta mujer esto bien pero lo que quiero decirles es que a ver este tipo de mujer por qué no puede entregarse no puede entregarse por dos razones porque su deseo sexual está reprimido y ha sido reprimido por eso que les he dicho de Edipo porque cuando era niña en esa relación con el padre quedó prendada del padre no pudo renunciar a esa relación libidinal y erotizada con el padre no pudo volver a la madre porque la madre no era una figura atractiva y en este caso el padre en el padre pudo depositar mucho más sus deseos eróticos y sus deseos libidales y sus deseos afectivos y por tanto no pudo realmente constituirse bien toda su estructura de personalidad entre esas cosas su sexualidad su sexualidad pero hay otra cosa también por la que no puede entregarse y es porque tiene miedo al sometimiento a lo que ella vive como sometimiento como dependencia como como estar bajo el mando por así decirlo de la otra persona en este caso del hombre tiene horror a eso tiene a ella le gusta sentirse independiente sentirse libre no estar sometida a nada y a nadie y por esto ella la relación de entrega que podía tener con ese hombre no puede realizarla no puede realizarla porque está toda esa entrega está vivida por ella de una forma traumatizante está pasada por esos traumas que ella ha vivido en su vida entonces estas razones hacen que su entrega sea muy difícil y normalmente lo que se da es una entrega a medio gas es una entrega descafeinada es una entrega sin pasión sin verdadera pasión sin verdadero afecto es una entrega a veces mecanizada o poco profunda es una entrega que deja insatisfechos a los dos tanto al hombre como a la mujer por lo tanto estoy ahora podría estoy ahora pensando en varios casos de esto donde esto se da casi literalmente como se lo estoy diciendo y hay muchas parejas así hay muchas parejas que sufren muchísimo por esto que tienen graves problemas por esto que se separan por esto que no aguanta por esto que buscan amantes a veces ellas a veces él para saciar un poco de una forma en la mujer de una forma así como donde ella no pueda sentir esa dependencia no pueda sentir esa especie de sometimiento y por tanto una aventura una cosa así más de aventura puede no crearle ese problema y en el hombre también porque esa insatisfacción tanto en el terreno de la sexualidad como en el terreno afectivo ese no poder haber sido investido de amor y deseo hace que se sienta muy insatisfecho pero como he dicho tiene otra modalidad existe la modalidad de la ninfómana existe la modalidad histérica de la ninfómana de la que realmente en este caso no la represión de la sexualidad ha fracasado estrepitosamente y entonces está a flor de piel está a flor de piel el deseo y tiene que buscar relaciones constantemente para poder satisfacer ese deseo que está como digo a flor de piel este es el caso de la ninfómana que podemos decir como he dicho antes que tiene a veces hasta una sexualidad llamémosle algo violenta como excesiva excesiva luego está también el caso de la mujer que bueno que casi podríamos decir que pasa que se siente cómoda no teniendo relaciones usuales porque le decía hace poco en un vídeo no recuerdo en cual hace poco creo que hablando de la historia de una mujer que le decía a su mujer bueno si no pasa nada porque no hagamos o sea lo decía así claramente ella se sentía a gusto así pero fíjese que cuando esta mujer tomaba algo de droga o tomaba tres cubatas era una auténtica fiera en la cama entonces ¿qué pasaba con esta mujer? lo que pasaba era que su deseo estaba tan reprimido estaba tan mal visto estaba tan 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 censurado por esa otra parte de la personalidad de la personalidad que en psicoanálisis llamamos el super yo por esa parte estaba tan censurado que realmente hasta que no había no había algo que podía desinhibir esa censura como era la droga o el alcohol no podía se sentía también era como eso que llamamos de la histérica la indiferencia de la histérica esto que está en cualquier libro de texto que la histérica a veces es así como que se muestra como es una elegante indiferencia bien este sería otro caso luego hay mire también en la en la clínica a veces tenemos este caso a veces hay mujeres que en la relación con hombres con los terapeutas hombres pueden mostrar este tipo de relación y provocar en el terapeuta situaciones de digamos vamos a llamarle de de seducción de seducción y el terapeuta tiene que llevar mucho cuidado con este tipo de mujeres para llevar este tipo de situaciones al análisis al conocimiento a el análisis de lo que está pasando porque si no puede darse el caso y en algunos casos la seducción es absolutamente clara es brutal brutal a mi no me ha pasado muchas veces pero si que me ha pasado en dos veces de una forma muy clara y muy contundente y esta situación es una situación que desde el punto de vista terapeuta es muy difícil de solucionar porque esta seducción puede ser como muy insistente incluso hay casos en los que es bueno a este tipo de mujeres decirle mire lo siento no voy a seguir con usted la terapia debe usted buscar una terapeuta mujer porque aquí en la relación conmigo se van a dar este problema y es muy difícil que lo podamos solucionar conozco algún caso de algún terapeuta que ha tenido que hacer esto con alguna de estas mujeres o sea que luego también otro caso hay otro caso diferente es el caso de la mujer que cuando el hombre este cuando el hombre entra claramente a trapo a trapo así a saco como se sucede a esta seducción que le hace la mujer la mujer se retira rápidamente y le rechaza este tipo de mujeres necesita un hombre que sepa entender lo que está pasando y que pueda ser un hombre tierno comprensivo agradable afectuoso que no se precipite que pueda provocar que pueda crear crear una situación donde lo afectivo y lo sexual se dé teniendo un poco de tiempo por delante no así precipitar las cosas entonces en esta situación estas mujeres pueden afectar y pueden tener relaciones sexuales con este hombre este es otro caso que ocurre así de este tipo de mujer que puede afectar esa relación pero si el hombre tiene un poco de vista y puede integrar en la relación no así no entrar como digo al trapo entre esa solución sino saber lo que esa solución significa y poder establecer una relación mucho más integrada donde lo sexual esté integrado con la ternura con el afecto con la pasión etcétera etcétera es expuesto de una paciente de Elizabeth Bates recuerden ustedes que esta paciente se enamora de su cuñado su hermana está en el lecho de muerte había antes había dado un paseo un largo paseo con su cuñado del que estaba enamorada pero ella reprimía ese conocimiento ese deseo en relación a su cuñado y realmente cuando cuando está delante de su hermana que prácticamente está ya muerta está muriendo y ya está muerta ella entonces ella entonces se siente muy mal porque sale a cuenta de que ha tenido ese pensamiento y se siente muy avergonzada y es en ese paseo que empieza a dar con el cuñado antes de ver a su hermana ya muerta cuando ella empieza a sentir una serie de síntomas conversivos histéricos como en sus piernas etcétera pero por qué porque ese deseo y ese enamoramiento que ella tenía hacia ese cuñado cuando ella decía bueno ella pensó en un momento cuando su hermana estaba ya muriendo ahora mi cuñado queda libre y yo puedo ser su compañera pero eso le aterroriza eso le hace sentirse tremendamente culpable y avergonzada y justamente por eso empieza a sentir un montón de síntomas de tipo conversivo es decir de tipo a través de su cuerpo parálisis etcétera bien lo último que me queda por decir es que creo que ante este tipo de situación tanto los hombres como las mujeres si tenemos un poquito más de conocimiento si las entendemos un poco mejor si somos capaces de saber qué hay detrás de lo aparente de lo caricaturesco de lo superficial de lo que está manifiesto fíjese que aquí podemos decir aquello que yo he dicho en otros vídeos donde hablo del conductismo de la evolución del psicoanálisis conductivo que no podemos crear una psicología solo a partir de lo observable porque fíjense en este caso lo observable es una caricatura de lo que nos da la clave para entender esto por tanto una psicología basada solamente en lo observable no puede dar cuenta de la realidad humana no puede dar cuenta de la historia de los sujetos no puede dar cuenta de la profundidad del ser humano tenemos que admitir que hay una parte inconsciente que es la mayor parte de la personalidad humana y que lo manifiesto muchas veces una pequeña parte y esto no solamente es un problema yo pongo muchas veces eso que digo no podemos ver el mar y pensar que lo que vemos con los ojos es todo el mar no debajo hay kilómetros de mar y hay mucho mar para abajo y no podemos decir esto es el mar no el mar no solo eso ahora que vemos tantos documentales en la tele nos damos cuenta la enormidad del mar la profundidad del mar la complejidad del mar por tanto procuremos entender esto y una última palabra una última palabra ya yo creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que tener un poquito de cuidado en las relaciones porque si no podemos convertir las relaciones en algo que sea un poco que sea bastante teatral bastante superficial bastante nefasto tanto para unos como para otros las mujeres tienen que llevar cuidado en el sentido de que una seducción esto que es tan femenino de despertar el deseo de los hombres bueno no está mal está bien es una parte del lenguaje corporal femenino no solo del lenguaje corporal pero ojo una cosa es despertar el deseo y otra cosa es llevar toda la relación en torno a una especie de seducción que no tiene en cuenta un montón de cosas y que manipula la relación a partir de eso y en los hombres ocurre otra cosa que a veces podemos quedar prendados de la superficialidad de lo más superficial de lo más aparente de lo más físico de lo más sensorial para no poder realmente establecer relaciones mucho más profundo mucho más compleja mucho más integrada y quedarnos solamente en en cosas superficiales y claro aquí una pequeña vean ustedes por ejemplo la publicidad vean ustedes cómo se utiliza el cuerpo de la mujer sobre todo pero también del hombre para comprar vender es como una mercancía más si entramos en ese terreno si nos dejamos llevar por ese comercio del cuerpo por ese comercio de los sentimientos por ese comercio de lo femenino y lo masculino si entramos en ese terreno y lo comercializamos todo al final quien va a salir perjudicado somos nosotros en todos los aspectos de nuestra vida individual y también en las relaciones entre hombres y mujeres bueno pues nada más por hoy espero que este vídeo pueda ayudarles pueda hacernos entender mejor ciertos aspectos de relaciones entre hombres y mujeres mujeres y hombres y nos ayude a ser buenos compañeros y respetuosos los unos con los otros bueno pues nada gracias a todos ustedes gracias por sus vídeos perdón gracias por sus correos gracias a los suscriptores y nada como les he dicho el próximo vídeo o quizá los dos tratarán sobre ese tema del todo de los trastornos obsesivo compulsivo buenas tardes o buenos días y hasta el otro día y hasta el otro día Gracias por ver el video.